Atención Colombia, atención Colombia, noticias de última hora, noticias de última hora. Es el señor locutor que insultó al señor presidente Gustavo Petro Urrego. Como podemos ver aquí el señor Polo Polo, todo lo que es en contra de Gustavo Petro Urrego, él lo apoya. Aquí lo podemos ver en este, lo podemos ver aquí en este comentario que el señor dice. Miguel Abraham Polo, hombre valiente que dijo todo lo que Colombia piensa y siente de nuestro apoyo para ti. ¿Qué opinan ustedes de lo que dijo este señor? ¿Ya vieron el video? Antes de mostrarle el video polémico les voy a mostrar esto muy importante para que lo escuchen. Para que todo Colombia escuche lo que él está diciendo en este momento aquí. Para que Colombia... Es motivo de alegría, de felicidad y de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Nunca te canses de dar las gracias al Todopoderoso, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo que hoy está aquí con nosotros. Queremos hacer una oración por ti, que estás en casa. Por ti, que en este momento te encuentras en una clínica, en un hospital. Dios te bendice hoy. Que Dios sea sanándote, curando todas tus heridas. Dios está con nosotros. Dios está contigo en este momento. El Señor está aquí. Búscalo. Abre tu corazón. Abre las puertas de tu vida. Deja que el Señor entre en tu ser. Bueno, Dios es amor y misericordia. Pero lo que escucharán ustedes más adelante, no creo que sea de Dios. Realmente eso no es de Dios. Póngale mucho cuidado a este video, pero no olviden suscribirse aquí en el canal y compartir, compartir este video. Pero este Señor, que supuestamente está ahí predicando la palabra, hay muchas personas que utilizan la palabra de Dios como conveniencia. Pero realmente esto no es de Dios. Una persona que insulta a una mujer y que insulta proyectos y programas que están ayudando a la gente, porque con el solo hecho de condonar a los jóvenes es un apoyo grande. Tema de labores sociales, algunos de ellos van para el tema del Isetext. Van a condonar 4.983 créditos. Hay que revisar los detalles. Siete o diez minutos en mi Instagram. Digan nada así, que son noticias buenas. Arroba de J. Ráfico. Arroba de J. Ráfico. Vea, que dejen hablar al Señor. Siga, siga, siga. No estoy saboteando tus noticias. Pues, fue ahí, entonces no bostezo fue boba. Fue boba. Fue boba. Fue boba. No, no, pues tampoco me diga boba, pero pues. No tengo que bostezar, pero ve la otra vez. Yo no te sigo bostezando tus noticias. Sí, no siga, por favor. La verdad, te digo una cosa. Me interesa muy poco Petro. Lo detesto. Si él viene y condona de cosas, me parece muy bien. Pero por otro lado, roba el país. Es mi punto de vista. Tienes que saber que detesto tu presidente. Pero si es tu noticia, a mí no me importa, mi amor. Puedes decirla. Simplemente bostezé. Y voy a bostezar las veces que me den la regalada gana. Si el cuerpo me lo pide. ¿Ok? Ya, ya, ya. Bueno, pues es el presidente de Colombia. Bueno, no hablemos más, mi amor. No hablemos más. Ahora, ahora la mía, Mariela. No voy a enojar con eso porque yo estoy más allá de enojarme. Dije, no vuelvo a enojarme por la bobada de los demás. No es para enojarse. No son bobadas. Simplemente te molesta que Vanessa te diga, que yo te diga. Jode con tu presidente, muérete con él. Está bien, mi amor. Hágale, sigamos con la noticia. Pero no es una manera de hablar porque son noticias y que se dan para que la gente se informe y sepa que hay programas de los cuales pueden salir beneficiados. Ahora su petripeta la puede ampliar la española, por favor. Con todo respeto. Con todo respeto. Con su presidente. Sí, contito que estamos en ronda. Que le mande regalo de cumpleaños. Eso va a ser de... Las posturas, eso sí es verdad. No es que la señorita se puso grabada cuando Poppe ya habló de Petro. Pero es la verdad. Petro es un bandido, es un narcotraficante. Pero yo me puse brava jamás. Cambiase tu aspecto de armonía en el grupo. Entonces, sigamos el trabajo, vamos hasta las 12, trabajemos bien, no vamos a pelear, mañana cumplís años, Petro te va a mandar un regalo y todo va a estar bien. Pero no puedo decir que cambié, simplemente escuché el audio pero no dije nada más porque no tenía nada que objetar. Pero se te nota, no hay necesidad de decir para ver la actitud de la gente. No, si tú quieres opinar sobre lo de Poppe, está bien. Bueno, vamos a... Bueno, como podemos ver aquí, el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ya tomó cartas en el asunto y va a denunciar a este señor por estas infurias y calumnias. Porque cuando uno está aquí y más en medios y más en una emisora que es muy escuchada, sobre todo en el Valle del Cauca, se debe tener responsabilidad y prueba de lo que se dice. Entonces dice aquí el señor presidente, la manera como me trata el periodista y como también quiere decir el señor presidente de la República y como trata a la compañera de mesa de trabajo. Es muy terrible y muy lamentable que esto suceda más en medios de comunicación tan escuchados. Sobre todo este medio tropical es muy escuchado en el Valle del Cauca. Esto es triste. Y esto que estén condonando la deuda del ICT de jóvenes que tenían, después de terminar sus estudios, tenían que seguir trabajando para poder pagar las deudas con el ICT. Y a este señor pues le parece esto muy malo. Es debido también a la mala publicidad que se ha hecho y a la mala propaganda que se ha hecho contra el presidente de la República. Ahí vimos al principio al señor Polo Polo aplaudiendo esta TikTok. Ellos, lo que es el señor Polo Polo, Jota Fernández, Mariana Cabalito, esas personas, todo lo que sea en contra del señor presidente, eso lo aplauden no importa donde vengan, no importa lo que hagan, pero eso lo van a aplaudir siempre. Pero no se ven las cosas buenas que se han hecho como las que les voy a mostrar a continuación. Que estas son cosas que se deberían estar aplaudiendo lo que veremos más adelante. Y son proyectos y programas que se han hecho. Por ejemplo, en la Dorada Caldas salió un tren cargado de café para Santa Marta, café de exportación. Esa vía de la Dorada Caldas a la costa atlántica del tren había sido prácticamente abandonada. Ahí la podemos ver en la parte de abajo. Esa vía, hace años no se volvía a ver el tren de Dorada a Santa Marta. En la antigüedad muchas personas viajaban en ese tren para la costa en la escogida de algodón. Como podemos ver en este otro gráfico, el 53.5% de los colombianos tienen una imagen favorable al presidente Gustavo Petro Urrego. Según el Centro Nacional de Consultoría. ¿Qué opinan ustedes sobre todas estas noticias que hemos visto? Aquí también vemos a un señor recogiendo la piñita en la parte de arriba. Que además, que también es un señor que estaba en programas y proyectos. Este es el tren que va cargadito, cargadito de café para Santa Marta. Café que será exportado. Bueno, que esto era, esto era, esto era lo primero que se portaba en Colombia, que era el café. O sea, volvió el tren a la Dorada Caldas. Lo pueden ver también ahí en Twitter. Es un tren que pasará por Puerto de Río. En Puerto de Río también es una forma de trabajo que se inventó la gente. Unos moticos que hicieron, unos planchones adelante. Y esos planchones, pues muchas personas se rebuscan ahí en Puerto de Río con la carrilera del tren. Miren ese tren tan largo que va para Santa Marta. Pero esto los medios sí lo ocultan. Esto no lo muestran. Esto no lo está mostrando. Simplemente se basan en el insulto. Y todo esto como podemos ver. Y aquí podemos ver pues la favoribilidad del señor presidente. Aquí tenemos al señor Wilson Arias, senador de la República, que está explicándole aquí a unos jóvenes de lo de la condonada. Porque eso está en campaña. Y eso lo prometió Gustavo Petro en campaña que haría una condonación de lo del ICTS. Que esto en un tiempo inclusive se burlaban de este proyecto. Que está, si no estoy mal, este presidente, no estoy mal, este como Duque, había dicho que condonaría también la deuda. Pero nunca lo hizo. Pero Petro sí hizo los, o sea, los promesas que hicieron otros presidentes, Petro lo ha cumplido. Aquí está también el movimiento Fuerza Ciudadana convocando a la gran movilización que habrá el día de mañana 8. Bueno, no sé qué opinan ustedes. ¿Cuánto irán a estar en la marcha? Aquí tenemos a María Fernanda Cabal. Bueno, y aquí podemos ver en Twitter todas las noticias del día de hoy. Gracias a todos los que lo siguen. Y recuerden, yo soy el pueblo al poder. Un paso atrás siempre adelante y lo veremos en otras noticias importantes de Colombia y el mundo.